La idea, la esencia de nuestra presencia acá como funcionarios que usted nos han emitido como tales es tratar de mejorar. De lo que está, hacer un poquito mejor para lo que nos necesiten. Si estamos acá es para que nos permita que estude a mí, al resto de los funcionarios. Así que aquí estamos, ya. ¡Suscríbete!